O sea, es normal que el ser humano se equivoque en lo que hace. Entonces, la estructura vial tiene que minimizar la posibilidad del error. La infraestructura vial tiene que estar diseñada y pensada para minimizar los errores de la gente y para que la gente, cuando se equivoque, no se mate por equivocarse. Porque, entendámonos, la bicicleta no es un vehículo estable. Si el volumen de ciclistas aumenta, eso va a generar muchos conflictos y riesgos. O sea, que el éxito de la ciclovía aumentaría el peligro, digamos así. Sí, tal cual. Si tú tenés un sistema inseguro, en la medida que aumenta el uso del sistema, aumenta el riesgo de tener siniestros. Hace aproximadamente tres meses y medio, cuatro meses, se instaló en el país, a propósito de un proyecto presentado por la Intendencia que luego comenzó a ejecutar, un amplio debate sobre la ciclovía que se construyó en 18 de julio. Un proyecto que, desde el comienzo, dio que hablar, contrario a las prácticas más aceptadas en materia internacional en este tipo de estructuras, y que ya en las primeras semanas de puesta en práctica, ha provocado algunos accidentes. Vamos a hacer una puesta al día, una puesta a punto de este tema, con nuestro especialista en temas de seguridad vial, el doctor Manuel La Fonte. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Encantado de estar con ustedes y con todos los que estén viendo este video. Muchas gracias, Manuel. Bueno, tú has sido junto a otros panelistas, incluso columnistas de Contraviento, como Oscar Ventura, de quienes más se han ocupado de este tema, pero sobre todo citando documentación internacional, experiencia de otros países, las prácticas comúnmente más aceptadas y con mayor éxito, señalando las dificultades que iba a traer aparejada esta ciclovía, tal como había sido proyectada y como finalmente fue ejecutada. Y los hechos parece que fueron confirmando esas presunciones y esas advertencias. Me gustaría que tú hicieras al comienzo una especie de puesta a punto sobre cómo has visto el funcionamiento de esta ciclovía en las primeras semanas. Bueno, para evaluar un proyecto siempre hay que esperar un poco más de tiempo, tal vez, para poder tener cifras y datos. Y, digamos, no llevarse por una impresión de una serie de acontecimientos que hayan sido de repente casuales y que no sea una situación sostenida en el tiempo. Pero cuando nosotros vimos el proyecto antes de que se implementara y de que empezara a funcionar, lo que advertimos es que si leíamos las guías de construcción de ciclovías o los manuales que recomiendan cómo deben construirse las ciclovías, esta carecía de muchos de los ítems para ser una ciclovía segura. Y, por lo tanto, nosotros publicamos y escribimos nuestra opinión de que era una ciclovía que tenía muchos elementos de riesgo y que seguramente iba a generar muchos problemas tanto para los usuarios de la ciclovía como para los demás usuarios de la vía que tienen que convivir o compartir el espacio con la misma. Y en ese aspecto fue que publicamos en Contraviento un análisis detallado de los ítems en los cuales esta ciclovía tenía una muy mala evaluación en el proyecto tal como estaba presentada. Quiere decir entonces que esas objeciones que tú habías señalado en base a la experiencia internacional tenían que ver básicamente con la seguridad que se ofrecía tanto a los ciclistas como a quienes conducían los vehículos automotores. ¿En qué se basaban estas advertencias? ¿En la escasa separación, en el tránsito, en la estrechez de la ciclovía como tal que tenía, tiene, digamos, circulación en los dos sentidos? ¿Cuáles eran los puntos más importantes de esas suscripciones? Sí, el primer punto básico era la implantación en el centro de una vía o una avenida con tránsito en doble sentido. Eso es un modelo que si bien se ha hecho en algunos lugares, es muy criticado y muy cuestionado porque genera elementos de inseguridad por sí mismo al estar en el medio de la vía con tránsito en ambos sentidos en los dos lados de la ciclovía y que además para ingresar y egresar a la misma hay que estar interactuando con el tránsito de la avenida. O sea, el que quiera ingresar o egresar tiene que pararse en un cruce en el medio de la ciclovía y poder salir de la misma atravesando el tránsito de la avenida. Ese era un primer cuestionamiento. El modelo en sí de ciclovía en el medio de una avenida con tránsito abundante en ambos sentidos. Y ese modelo es ampliamente desaconsejado y hay gente que lo ha citado y yo lo he citado en el artículo que publiqué. Cuestionamientos a ese modelo que indican que no es aconsejable repetirlo como modelo para ciclovía. El otro problema que tiene es el tipo de tránsito con el cual interactúo. O sea, no es lo mismo colocar una ciclovía en una autopista que en un camino vecinal o una calle peatonal. ¿Se entiende? La exposición al riesgo que va a tener el ciclista depende del tipo de tránsito que se va a ver expuesto. Entonces, una de las primeras recomendaciones que se hace es si la avenida en la cual se va a implantar la ciclovía tiene un porcentaje alto de tránsito pesado y ellos hablan de una cifra del 10 al 15% de tránsito, 10% de tránsito pesado. Si es mayor al 10%, no recomiendan implantar una ciclovía sin una segregación física segura y adecuada para evitar la interacción con el tránsito pesado. Hablamos de autobuses y camiones. Exactamente, exactamente. Camiones en 18 de julio hay poco, pero autobuses hay un montón. O sea, más del 10% seguramente. Sí, ómnibus, uno basta pararse unos minutos en 18 de julio y ve una fila de ómnibus permanente de avarios por cuadro. Para peor, los ómnibus en 18 de julio, debido a que la intendencia para que no se acumulen en una misma parada varios ómnibus estableció un sistema de paradas alternas donde un grupo de ómnibus, o sea, un grupo de líneas paran en esta cuadra y otro grupo de líneas diferentes paran en la cuadra siguiente. Y ese modelo se replica todo lo largo del 18 de julio. Entonces, ¿qué obliga a hacer eso? Que los ómnibus constantemente se están sobrepasando en todas las cuadras. Esto obliga a que los ómnibus constantemente tengan que estar realizando maniobras de sobrepaso. O sea, salir del margen de la acera, digamos, del carril que está sobre la acera y trasladarse hacia el medio de la avenida. Como ahora quedó en un sentido solo dos carriles por la ciclovía en el medio, los ómnibus van a estar constantemente marchando al lado de la ciclovía. Entonces, eso expone a un riesgo mayor a los ciclistas. Porque, entendámonos, la bicicleta no es un vehículo estable. La bicicleta es fácil, que se pierda el equilibrio. Cuando se detiene o debe frenar, necesariamente tiene que apoyarse e inclinarse. Entonces, tiene riesgo de perder la trayectoria y de desplazarse lateralmente. Sí, pero además la ciclovía, tal como está diseñada, al tener también tránsito en los dos sentidos, obliga a los ciclistas más veloces a adelantar a los menos veloces. Y eso también genera un problema dentro de la propia ciclovía. Exactamente. O alguno que se detenga para querer salir. Entonces, la ciclovía no tiene el ancho mejor recomendado, digamos, o más recomendable. Es angosta para tránsito de ciclistas en ambos sentidos. Y además para quienes tienen que detenerse y salir o quienes ingresan caminando y toman la ciclovía. Entonces, si el volumen de ciclistas aumenta, eso va a generar muchos conflictos. Y riesgo. O sea, que el éxito de la ciclovía aumentaría el peligro, digamos así. Sí, tal cual. Si tú tenés un sistema inseguro, en la medida que aumenta el uso del sistema, aumenta el riesgo de tener siniestros. Eso es una norma básica que se aplica en seguridad vial, en el tránsito, para cualquier tipo de tránsito. Si el sistema es inseguro, más uso, mayor riesgo, más siniestros. Claro. Ahora, antes de que tú me preguntes lo que me vas a preguntar ahora, quería completar que la separación de esta ciclovía para el tránsito pesado es absolutamente inadecuada. ¿Por qué? Porque cuando hay tránsito pesado, la separación tiene que ser una separación física real que se recomienda que sea de un metro, por lo menos. Y tiene que ser una separación física con un cantero, tipo un cantero de los que hay, los canteros centrales que hay en lo que antes, en Boulevard José Valle y Ordóñez, ¿verdad? Un cantero físico real que impida el trasvaso, el pasaje, digamos, de los vehículos de un sector al otro. Y esta ciclovía tiene separación que es, digamos, simbólica, porque son volardos plásticos que un vehículo lo sobrepasa, pero además tiene 40 centímetros y en las esquinas tiene 20 centímetros de separación. ¿Se imagina lo que es estar a 20 centímetros de un ómnibus que pasa para un ciclista? Realmente no es una separación que cumpla una función de seguridad. Ahora sí, voy a lo tuyo. Lo que te quería plantear es que el debate que se ha dado básicamente en las redes sociales, a raíz sobre todo de los últimos accidentes que se ocurrieron en la ciclovía, pusieron el énfasis en la falta de respeto de las normas de tránsito. Básicamente, el tema de los semáforos. O sea, cuando quienes criticaron el diseño de la ciclovía y señalaron que este tipo de accidentes podían ocurrir, la respuesta es, ah, bueno, pero en realidad o cruzó con roja, o hizo tal maniobra, o el peatón no miró para el lado que tenía que mirar. Es decir, siempre se busca la explicación del accidente, obviamente, como todo accidente siempre tiene una explicación, no en el diseño de la ciclovía, sino en la falta de observancia de alguna de las normas de tránsito, básicamente, las que tienen que ver con semáforos o con los giros, o con la advertencia de mirar, o de, por ejemplo, no cruzar por la mitad de la cuadra, ese tipo de cosas. ¿Qué reflexiones te merecen estos comentarios? Es que ese es un enfoque tradicional de la seguridad vial, donde el problema era culpar al que tenía el siniestro. O sea, busquen al culpable, mándenlo a la hoguera y asunto resuelto. Pero ese enfoque no soluciona el problema. O sea, lo que uno tiene que tener en cuenta es que la mayoría de la gente, la gente común y corriente, todos los que vivimos acá, son seres falibles. O sea, cometemos errores. Nos vamos a equivocar, nos vamos a distraer, vamos a tomar una decisión inadecuada, vamos a calcular mal una velocidad, o no vamos a ver porque algún obstáculo se nos interpone y no nos permite una visión clara, porque cuando miramos no vimos, y cuando volvemos a tomar la decisión de cruzar, venía un vehículo que no lo habíamos visto porque venía velocidad. entonces la infraestructura vial tiene que estar diseñada y pensada para minimizar los errores de la gente y para que la gente cuando se equivoque no se mate por equivocarse. O sea, ese es el enfoque de generar un sistema seguro donde minimice la posibilidad de que haya errores y al minimizar la posibilidad de que haya errores va a ocurrir menos accidentes porque la gente se va a equivocar menos porque tienen menos posibilidad de equivocarse. Para ilustrar eso, si yo tengo en 4 kilómetros de ciclovía 40 cruces y en esos 40 cruces tengo trayectorias de peatones, trayectorias de ciclistas, trayectorias de automóviles, giros a la izquierda, giros a la derecha y cruces, tengo muchísimas chances de equivocarme. Aunque esos 40 cruces tengan semáforos porque yo a lo largo del día si soy un conductor profesional voy a recorrer muchos cruces con semáforos voy a de repente cruzar 400 o 500 semáforos en el día y en uno de ellos me puedo distraer me puedo olvidar puedo calcular mal puedo no verlo me puedo equivocar o sea es normal que el ser humano se equivoque en lo que hace. capaz que existen algunos seres que no se equivocan nunca que no tienen nunca una distracción que nunca dejan de ver nada que nunca calculan mal una velocidad que nunca se distraen por lo más mínimo aunque explote una bomba alrededor pero la mayoría de los seres no son así no son perfectos no son libres de errores entonces la estructura vial tiene que minimizar la posibilidad del error y en el ejemplo que te decía si hay 40 cruces en una avenida yo tengo 40 posibilidades de equivocarme si hago esa avenida varias veces en el día multiplico esa posibilidad por 80 160 o más si yo suprimo la mitad de los cruces o suprimo todos los cruces la posibilidad de equivocarme va a ser mínima se entiende el concepto entonces claro pero la posibilidad de digamos cerrar 18 de julio para que no haya cruces de un lado del otro tampoco es una solución digamos que estén los cálculos de nadie no pero hay muchos cruces que son redundantes o innecesarios por ejemplo ¿por qué tiene que haber un cruce cada 100 metros? yo puedo digo los vehículos no tienen por qué tener todos los cruces posibles o todas las trayectorias posibles cada 50 cada 100 metros se puede hacer tranquilamente suprimir algunos de los cruces de poco tránsito que sean calles secundarias y no hay ningún problema en el caso de 18 en el caso de 18 eso se complica porque las paralelas son calles flechadas entonces si alguien quiere digamos ir para el otro lado como se dice vulgarmente al suprimir algún cruce se ve obligado a ser no sé 400 o 600 metros más del trayecto que podía haber hecho si estaban todos los cruces habilitados pero eso cuando la gente ya sabe que es así simplemente lo planifica y hace un recorrido que no va a ser seguramente 500 metros más porque ya lo va a planificar antemano y ya sabe dónde puede cruzar o dónde tiene que cruzar digo pero no igual que poner semáforos cada 100 metros digo es otra cosa absolutamente innecesaria este y que genera lentitud congestión y riesgos en cada cruce porque otra de las cosas que yo siempre sostengo es que que dicen por ejemplo en este peatón que fue atropellado en la parte de la ciclovía que está en San José ¿no? que tiene un riesgo adicional que es el tránsito de la ciclovía en doble sentido en una calle flechada normalmente el automovilista cuando va a cruzar San José no está pensando que le vienen vehículos de el lado contrario a la flecha sin embargo la bicicleta lo mismo para el peatón lo mismo para el peatón sin embargo la ciclovía le va a generar tránsito en sentido contrario a la flecha y eso es un riesgo adicional estamos exponiendo a que la persona no se acuerde que en ese cruce tiene tránsito contra flecha entonces es un riesgo innecesario lo estamos exponiendo a tener más chance de equivocarse al peatón o al automovilista que va a cruzar y los semáforos no generan seguridad para el peatón porque cuando el peatón tiene la luz verde que lo habilita a cruzar el tránsito que gira también está habilitado a girar y de hecho la mayoría de los atropellos de peatones en la ciudad de Montevideo son en cruces con semáforos cuando uno mira los mapas de Sinatran que publica una CEU los cruces con semáforos de 18 de julio y de 8 de octubre son los que concentran la mayor cantidad de atropellos de peatones porque el peatón cruza y el auto está habilitado a hacer el girar el auto está habilitado pero también están habilitados los ongios o los camiones y tienen enormes ángulos ciegos donde cuando están girando los espejos solo muestran el propio vehículo y no lo que está ocurriendo alejado del vehículo y mucha gente cuando está cruzando el vehículo le viene de atrás y no lo ve o no calcula que estos vehículos grandes se van cerrando a medida que giran y entonces cuando uno ve lo que pasa que están firmados algunos atropellos de peatones se da cuenta que el que iba en el vehículo no lo vio y que el peatón no calculó y no se dio cuenta que el vehículo estaba girando Manuel si miramos si nos alejamos un poquito del detalle puntual de todo lo que tú estás señalando vemos que el debate de alguna manera ha hecho que ver con el uso del espacio público por distintos actores ¿cómo se distribuye ese espacio público entre los distintos usuarios? y vemos que a los ciclistas que es una porción respetable pero minoritaria por ahora de los actores del tránsito se le ha asignado una parte de 18 de julio quiero decir que ahora al quitar un carril como tú lo señalabas y otorgárselo a un actor secundario del tránsito se genera un uso del espacio público tienen menos espacio para circular y los que son menos tienen más espacio para circular a eso hay que agregarle que no se modificaron las aceras y las aceras a su vez están repartidas entre los peatones y comercios no sé regulares o irregulares que se han instalado en 18 son decisiones más bien de políticas públicas de que se decide priorizar o hacer del punto de vista de la seguridad vial que es lo que yo manejo no es bueno que todas las vías tengan todos los tipos de tránsito o sea eso genera muchos conflictos y muchos problemas o sea uno de los elementos que genera inseguridad en las vías es compartir diferentes tipos de tránsito en una misma vía o sea una vía si tiene solo vehículos automotores es más segura que si mezcla vehículos automotores con bicicletas o vehículos automotores con motos o vehículos automotores me refiero cuando a autos ¿no? autos pequeños o particulares y lo mezcla con camiones y hombres o sea la mezcla de diferentes tipos de vehículos con distintas velocidades masas y distintos usos es uno de los elementos que genera inseguridad por eso la segregación de las ciclovías es un elemento que le da seguridad a los ciclistas ¿verdad? ¿se entiende eso? lo que no hay por qué es que 18 de julio deba tener todos los tipos de tránsito nosotros tenemos varias vías paralelas a 18 de julio que podríamos utilizar para segregar y darle especificidad a cada una de las vías no hay por qué por ejemplo o sea se puede decir que los sonidos vayan por 18 de julio pero la ciclovía sea una paralela por colonia y la otra por las paralelas del otro lado ¿verdad? San José y después seguir por Rodó o Guayabo y cambiarle la flecha a Guayabo o sea hay una serie de alternativas que se podrían estudiar o se podría hacer los sonidos solo por colonia hacia el centro y que no pudieran circular ahí bicicletas ni autos particulares y al revés por el otro lado 18 hacia afuera o sea o hacer una única línea que por 18 de julio troncal que todos tomen ese mismo ómnibus que no hay necesidad de que se estén sobrepasando porque es uno solo y haga transbordo en tres cruces en el parque Valle o en otro lugar o sea lo mismo se puede hacer yo que sé una calle peatonal y uso compartido de peatones y ciclistas y hacer otra para el transporte público o sea hay muchas alternativas lo mismo se puede plantear para 8 de octubre y todas las paralelas que tiene que tiene un sistema de 3 o 4 paralelas que se podría hacer para darle fluidez y seguridad al tránsito y no que 8 de octubre tenga que tener todo el tránsito de ómnibus el particular las motos las bicicletas y tránsito en los dos sentidos y además un montón de peatones ¿se entiende ese concepto? claro y la explicación o mejor dicho el motivo por el cual un planteo tan racional como ese no es atendido uno tiende a suponer que se origina en la presión de los distintos lobbies que actúan en el tránsito el lobby por ejemplo de las empresas de transporte el naciente pero importante el lobby de los ciclistas que ya están organizados tienen sus colectivos tienen sus páginas web tienen sus modos de expresión hacen sus manifestaciones callejeras etcétera los taxistas también o sea dan la impresión de que el poder público el poder político se ha ido dispersando en distintos actores y compartiendo las decisiones con cada uno de ellos lo cual hace que no haya una visión única y central del tema sino que convergen en esa misma visión intereses diferentes que son muy difíciles de conciliar como estamos viendo el 18 de julio por ejemplo claro porque además muchas veces esos intereses buscan que no cambie nada de lo que existe porque no quieren verse eventualmente afectados en algún tema eso por ejemplo ocurre con las empresas de OVNIUS que es muy difícil por el tipo de organización que tienen pasar a líneas únicas troncales y digamos que todas las líneas diferentes confluyan en una sola es muy difícil generar eso por otro lado los colectivos ciclistas lo que quieren es presencia y entonces quieren estar en las principales avenidas y que no quieren por ejemplo que la ciclovía vaya por Colonia y aducen que hay demasiados repechos en Colonia a diferencia de 18 que se supone que no los tiene lo cual es un argumento incomprensible porque si los repechos de Colonia inhiben a un ciclista a transitar por Colonia quiere decir que no puede andar en la ciudad porque Montevideo es una ciudad con subidas y bajadas en muchos lados y ninguna es tan importante como para que no pueda hacer subidas yo vivía en el Cerrito de la Vitoria y andaba en bicicleta y llegaba a mi casa arriba del Cerrito de la Vitoria en bicicleta no era un impedimento físico por supuesto que capaz que ahora no lo puedo hacer pero cuando era joven lo hacía pero digo realmente argumentar que los repechos de Colonia son un impedimento para hacer la ciclovía suena a que más bien lo que yo quiero es que estén 18 se decía bueno pero antes era más riesgoso para los ciclistas porque andaban metidos entre los ómnios y esquivando autos y esto y lo otro y ahora tienen un carril propio entonces ahora es mucho más seguro digamos omitiendo que no estaba bien tampoco un argumento que está alindando con lo correcto para digamos demostrar la eficiencia de la ciclovía no sé si lo ves de ese punto de vista también demostrar que es más segura que lo que había lo va a dar el tiempo cuando tengamos datos y cifras cuando podamos referir y comparar años antes de la ciclovía hasta tanto el hecho de que haya una ciclovía decir que la misma es segura de por sí no es un argumento real porque esta ciclovía tiene muchos elementos que desaconsejan que hubiera sido hecha de esta forma y en el lugar en que fue hecha entonces si una estructura tiene muchos elementos de inseguridad tanto tantos como para que si uno lee la guía de diseño de ciclovías del Ministerio de Transporte de Chile hubiera desaconsejado la construcción de la ciclovía quiere decir que en la medida que aumente su uso los siniestros se van a producir y de hecho otro de los elementos que tenía como situación de riesgo es la interacción con peatones y también en la guía establece determinados porcentajes de interacción con peatones y esta ciclovía tiene mucha interacción con peatones en cada una de las esquinas y entonces eso es un elemento de riesgo y de hecho ya vimos que hubo varios siniestros con peatones en la ciclovía entonces si algo es inseguro van a ocurrir siniestros si va a haber más o menos que antes que tampoco era seguro lo dará el tiempo de todas formas los ciclistas están habilitados a circular en cualquier calle con tránsito y tienen el derecho a ocupar un carril entero lo que pasa que los ciclistas lo que suelen hacer es para no esperar es empezar a meterse entre los ómnios del cordón de la vereda entre los ómnios y los vehículos que están estacionados para llegar a la esquina y adelantar cruzan los semáforos con roja aunque estén cruzando peatones en ese momento entonces el riesgo de repente no lo genera la infraestructura en sí sino el comportamiento del usuario así que bueno pero esta ciclovía digamos exacerba o maximiza los errores tanto de los usuarios de la digamos que andan en un vehículo como de los peatones también exactamente ese es el problema de una estructura riesgosa que no minimiza la posibilidad de que la gente se equivoque y no minimiza la posibilidad de que tenga un accidente grave esa es la diferencia entre una infraestructura insegura y una segura Manuel muchas gracias vamos a seguir con este tema y también con otros que tienen que ver con la seguridad bien que son de los temas que nuestros lectores en contraviento privilegian o una cantidad muy grande de comentarios y de interacciones muchas gracias hasta pronto Manuel perfecto un gusto chau 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 Gracias.